Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versos 13 al 17 Hermanos míos, consideremos ahora a los que dicen Hoy o mañana saldremos para tal ciudad Ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos Esos no tienen idea de lo que será el mañana Pues, ¿qué cosa es la vida de ustedes? Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece Lo que ustedes deberían decir es esto Si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes Y toda clase de presunciones es mala En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado Palabra de Dios, te alabamos Señor Qué interesante es volver a leer y orar esta carta del apóstol Santiago en el capítulo 4 Qué importante, sobre todo pedirle perdón a Dios por todas esas decisiones que tomamos con autosuficiencia Yo voy a hacer esto, yo voy a poner este negocio Voy a estudiar esto, voy a viajar Sin decir, si el Señor nos presta vida Si Dios quiere, voy a hacer esto, voy a lograr esto Qué bonito que a partir de hoy, usted y yo no decidamos nada No digamos nada sin poner el nombre y la bendición de Dios primero Si Dios me concede vida, si es la voluntad de Dios Yo voy a hacer esto, voy a estudiar esto Que lo hagamos de hoy en adelante Contemos con Dios y todo será mejor Amén Amén